Vamos a continuar con el programa, vamos al tema de hoy. Gobierno informa tasa de homicidios se reduce un 11.5 en lo que va de año. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, informó que desde enero a noviembre la tasa de homicidios se ha reducido en un 11.5% por cada 100.000 habitantes. Además, el funcionario destacó que como resultado de la estrategia ejecutada también se logró obtener una disminución de 0,1% del valor intranual de los homicidios. Santos presidió la rueda de prensa en representación del primer mandatario, Luis Abinader, para dar a conocer los temas tratados durante el desarrollo de la mesa de trabajo. Este encuentro fue el punto de partida de la nueva gestión en el cuerpo del orden dirigida por el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien asumió el cargo el pasado 14 de noviembre. Asimismo, Santos resaltó que las métricas relacionadas con los homicidios continúan mejorando en comparación con años anteriores, ya que las del 2023 se sitúan en 1,6% por debajo de las del 2022. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Confía usted en la tasa de homicidio se haya reducido en el país? ¿Confía usted en que la tasa de homicidio se ha reducido en el país? Es decir, ¿confía usted en esa información del gobierno? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, allí le vamos a leer su opinión o respuesta a esta pregunta. Muy bien. Yeryan, adelante. Bueno, miren, yo no tengo por qué dudar de estas estadísticas, pero tampoco tengo por qué creerla. ¿Por qué digo esto? Hace unos días, en la Ciénega de Barahona, hubo alrededor de 16 personas fallecidas. En línea, se fueron todas. Y al gobierno le estaban advirtiendo que había una situación de cólera ahí. ¿Y sabe qué decía el gobierno? A través del Ministerio de Salud Pública. Que no, que eso era un brote diarreico. Ah, me van a por la diarrea. Sí, que no, porque eso es un brote diarreico. ¿Quién se muere de eso? Por Dios. Y esperaron a que se murieran 16 personas para intervenir y entonces admitir que era cólera. Entonces, por ahí, fíjense ustedes cómo el gobierno manipuló en principio eso, intentando torcer la verdad. Pero el dengue también. Igual que el dengue. En el dengue decían, no, no hay niños internos. Claro que no hay niños internos. Ustedes los están mandando para su casa. No puede haber niños internos, porque cada vez que van al hospital, ustedes los mandan de manera ambulatoria para su casa. Y se estaban muriendo los niños. Más de 14 niños fallecidos por dengue. Algo catastrófico, señor. Catastrófico. Porque como usted dice, se me fueron 14 aquí y 16 allí. Y 30 por aquí. Estamos hablando de algo catastrófico. Se está llevando más gente que la propia pandemia. Entonces, en función de eso, yo digo, ni tengo por qué dudarlo, ni tengo por qué creerlo. Ahora bien, yo lo que sí creo, observando mi pueblo, porque yo camino a las calles, le pregunto a la gente del barrio, ¿cómo está el barrio? Y hay una disminución de los hechos delictivos. ¿Tú sabes por qué? No es porque han hecho nada. Es porque la mayoría, y esto es percepción, no es un dato científico, pero me gustaría que lo estudiáramos, ¿verdad? A nivel científico para poder demostrarlo. La mayoría de los delincuentes de los pueblos están en Nueva York. Así como se fueron los taxistas y los peluqueros, se han ido. Los lavaderos. Y los muchachos que lavaban los carros. La mayoría de delincuentes, por lo menos de aquí, de San Francisco de Macorís, hace rato que cruzaron por México y están toditos allá. Ustedes lo ven en foto. Ustedes lo conocen, quienes son los atracadores y eso. Entonces, es importante que el gobierno mida la salida de jóvenes dominicanos, porque recuerden que la mayoría de la delincuencia está en jóvenes de entre 15 y 25 años, especialmente por debajo de los 30. Entonces, hay que ver si esa salida masiva de miles y miles de jóvenes dominicanos tiene que ver con la baja, posiblemente. Porque a nivel de inversión estatal, no de verdad que han hecho nada. No hay más patrullaje. Y no hay absolutamente ninguna política que usted me pueda decir a mí, estamos haciendo esto y esto ha reducido la delincuencia. Bien, gracias. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Yerjan. Yerjan, Carolina y amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. He pedido que hago cada mañana por mí y por todos. Buenos días, yo soy Francis Rodríguez. Muy bien, adelante con el tema. Ah, a Boquejarro ahí. Sí, sí. Sí. Mira, estaba indagando sobre una información, pero la he perdido acerca de este tema de la estadística de los homicidios. Bueno, si mal no recuerdo, se sitúa en 11 puntos y algo. Sí, 11.5, dice. Que, bueno, que refleja una tendencia a la baja. Yo analizaba, bueno, ¿será que se ha implementado una política adecuada? Se ha presentado, y hay que evaluar también, que a la salida del jefe policial, con la incidencia de la policía en los distintos puntos del país. Y aquí en San Francisco de Macorís, que ciertamente hemos visto operaciones de inteligencia en algunos casos que acaecieron aquí en la República Dominicana en 2023. Eso hay que reconocer que la policía ha hecho esfuerzo por mantener el control. Pero que no nos haga acomodar, porque hay nuevas formas de delinquir, que se está yendo a las casas directamente, se está yendo a... se mantienen los de las calles, los mototracadores. Y una serie de aspectos que creo que debe detener una política verdaderamente preventiva y sobre todo de ataque a ese subsector de la sociedad dominicana, que mantiene en vilo a los mismos, a todos nosotros. Espero que el entusiasmo no genere reacciones en la sociedad delictiva, porque aquí opera una sociedad delictiva con gente que opera, que vive en su mundo normal, como ya sea policía, ya sea militar, en un área de funcionar acto o lo demás, y está ligado a ese subsector. Y es lo que yo siempre digo, que no sabemos. Y que las autoridades le ha tomado más tiempo parece ser desmontar esas estructuras de esos gobiernos profundos que tienen muchas de estas instituciones castrense. Y saben quiénes son, saben cómo se puede contrarrestar, saben cómo se puede abordar. Pero qué difícil es en la República Dominicana, y a partir de que el ranking mundial anunciara que hemos pasado, hemos rebajado seis puestos, estamos en el 83, y por encima de países que yo entendía estaban muy bien posicionados. Bien. ¿Cómo no? Carolina, adelante. Sí, es interesante esa parte final, las frases que tú planteas, este índice de medición global, de paz, del país, de cierta seguridad o garantía de tu poder movilizarte. Bajarse es punto de un año a otro en una medición que no la hace la República Dominicana, es importante destacar. El tema que nosotros tenemos, quienes estamos acá, y que aún no se ha podido lograr, podríamos decir, es esa percepción de que ciertamente hemos mejorado. Cuando hablo de la percepción, me refiero a que nosotros no sentimos, independientemente de si los números han bajado, o es mentira, o es verdad el gobierno, le creemos o no le creemos, los ciudadanos como tal, no sentimos la seguridad de salir y caminar por las calles. Aún esos índices globales que en el que salimos, en comparación con el año pasado, aún cada vez que nos hablan del órgano que tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos dominicanos, tanto la Policía Nacional como el Ministerio de Interior y Policía, y el presidente en sus reuniones de seguimiento, que lo ha estado haciendo de manera constante, para ver que esté funcionando o inspeccionar ese plan de seguridad, este plan nacional de mi país seguro, aún nos esté presentando o se estén haciendo estas cosas, tú no sientes esa tranquilidad de andar por las calles en horas de la noche, siquiera en horas del día, tú andas en las calles con tu teléfono, con tu cartera, si tienes dinero tienes que encondértelo, tratas de desmontarte del vehículo cerca de donde vas a hacer la diligencia o lo que sea que vayas a hacer, en las calles, entonces como ciudadano, y sería bueno que la gente nos diga, que nos escriba, ¿se siente usted seguro en las calles caminando, siente esas informaciones reales que el presidente, que desde el gobierno, que las instituciones garantes de la seguridad te dicen que sí, que hemos ido bajando, que hemos ido mejorando, que hay más seguridad, que hay más paz en la República Dominicana, esas informaciones que te presentan hacen que usted de manera interna le den ese, esa como iniciativa o cambiar esa imagen que tenemos o esa percepción que tenemos de que podemos andar en las calles, usted lo siente que puede andar con su teléfono de que no se lo van a llevar con la cartera o salir a caminar o ir al supermercado como uno hace o como se hace en muchos países donde tú sientes mayor seguridad, es ahí que radica el punto cuando como ciudadanos nos sintamos libres pero libres plenamente o por lo menos en un 70 vamos a decir en un 70 no vamos a aspirar a tanto porque en ningún lado hay un 100% de seguridad cuando nosotros sintamos eso podemos decir wow, sí tenemos paz tenemos seguridad tenemos cierta garantía de un país mucho más seguro por lo mientras tanto en lo particular no lo siento así no sé si usted lo siente y que sería bueno felicidades por usted que pueda andar libremente en las calles que a eso es que aspiramos ¿verdad? mire yo quiero darle el beneficio de la duda a la información que viene desde la presidencia de la república a través del ministro de la presidencia con relación al tema de la tasa de homicidio porque siempre ha sido un quebradero de cabeza en este país de hecho lo primero es lo primero es que hasta 1997 aquí no se llevaban estadísticas de ningún tipo judiciales por ejemplo no había ni siquiera un boletín el boletín estadístico que comenzó a publicar la suprema corte de justicia duró creo que tres números tres o cuatro números no más y dejaron la práctica abandonaron la práctica la tasa de homicidio no se mide porcentualmente como se miden las otras tasas cuando se hacen evaluaciones de este tipo estadísticas se mide por cada 100 mil habitantes es decir tú dices en el país hay 11 homicidios por cada 100 mil habitantes esa es una tasa más o menos baja más o menos no baja pero más o menos equilibrada ¿verdad? más o menos pero cuando tú hablas de 20 25 30 homicidios por cada 100 mil habitantes estamos hablando de una tasa alta ahora ¿qué significa? porque ahí es que está el tema ¿qué significa el 11,5% en términos en términos de tasa de homicidio? porque ahí es que uno se da cuenta cuánta gente más o menos mueren a causa de eso en la República Dominicana o sea no tenemos esa información la gente ve un 11 y dice carajo en un país de 10 millones de habitantes un 11% un 11% es una una buena estadística pero no es así que se mide el 11% puede ser una forma de camuflajear la cantidad de muertos por cada 100 mil habitantes y entonces entonces nos están dando una información que aparenta ser buena cuando en realidad el dato real es malo entonces por eso yo me gustaría ver el informe completo y analizarlo completo pero en principio parto de no creerle mucho al gobierno nacional no a este no es a Luis Abinader y su cohorte lo que están gobernando ahora es que nosotros como sociedad nos hemos adaptado a las mentiras que vienen de Palacio eso fue eso es eso es lo que se ha hecho siempre lo hizo Trujillo imagínense ustedes lo hizo Trujillo por treinta y un años y después lo hicieron todo incluyendo todos los presidenticos que tuvimos si porque tuvimos en corto tiempo exacto como un picadito un picadillo de presidente tuvimos en un periodo de convulsión política y social hasta que en el en el sesenta y tres ¿verdad? gana Juan Bosch y luego en el sesenta y seis Balaguer siguiendo la tónica de Trujillo eran de los gobiernos más mentirosos que nosotros hemos tenido señores Balaguer no admitió hasta que ya no veía ni siquiera bulto que él estaba ciego y todo el mundo lo sabía pero admitirlo formalmente decirlo con la responsabilidad que le corresponde a un presidente de decir miren yo me tengo que tratar porque yo estoy enfermo yo tengo cáncer por ejemplo oígame era arrastrado por la militancia no 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 quién ha dicho quién ha dicho claro no se debía a él tú te crees tú te crees que Balaguer no no fue un irresponsable fue un irresponsable claro yo te voy a pedir un favor no estamos hablando de un dedo estamos hablando de la vista estamos hablando del hombre más influyente del siglo pero no tiene que ver que haya sido un mentiroso de todo el siglo eso es la forma de un individuo no 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 es una irresponsabilidad no 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 el hecho de que tú sea Balaguerita una referencia de ese tipo el hecho de que tú sea Balaguerita no te da derecho jubilarse el hecho de que tú sea Balaguerita no te da derecho no yo no soy ah no ah se murió verdad una vez una vez una vez le preguntaron a Gille somos aliados al reformista una vez le preguntaron a Gille y si Balaguer se votamos por el difunto un saludo para mi hermano porque hasta el final le sirvió al país hasta el final de su muerte le sirvió al país o no participó en las elecciones y ganó y tuvo un 25% todo y ciego miren miren la vida política cuando eso no había internet en este país la gente no escuchaba nada el porcentaje que ganara no tiene que ver con que estuviera bien déjenme terminar el comentario para que ustedes puedan desplumarse desplumarse comenzando con Trujillo decía yo y el picadillo de presidente y luego todos 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 los presidentes nos han mentido de una u otra forma algunos con un gran descaro como el caso del mismo Balaguer otros un poquito más pero todos nos han mentido entonces por eso es que nosotros lo que de alguna manera tenemos un poquito más de cuidado al recibir la información del estado escarceamos un poco porque definitivamente uno no puede creer a ciencia cierta en su gobierno porque este es un país donde los políticos hacen mil y una diablura en el manejo de la cosa pública nadie le pide cuenta y ellos son incapaces de decir yo voy a renunciar porque fíjense el ministro el primer ministro inglés que el que llegaba al 10 de Down Street en una motocicleta siempre andaba bajo Boris Boris Johnson él renunció por una fiesta que hizo en medio de la pandemia que le pareció a la sociedad inglesa que no era adecuado que su primer ministro estuviera carabaneando bebiendo vino y bailando en una fiesta en medio de una situación pero hubo otro que porque tomó vacaciones en pleno en plena pandemia salió como sin permiso que no fue adecuado por eso dimitió pero aquí no le estoy hablando de que para allá pero para allá hay sociedades que le exigen a su presidente lo primero que hay en una sociedad que cuando vota no hay que darle un peso sino por responsabilidad y elige a quien tiene que elegir al final la mayoría de los problemas están social no 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 independientemente de esto no con eso yo te englobo el grado de conciencia de esas sociedades una gente con hambre una gente con problemas pero es lo que te digo es la deuda social que tenemos acumulada de cada año no estoy hablando no estoy comparando recuérdense esto analicen bien mis palabras se trata de una sociedad totalmente distinta con unos ciudadanos para que ustedes para complacerlos que tienen que tienen todo ciudadanos que tienen todo que están conscientes no menos lo básico y quienes son los responsables que tienen todo de esas garantías y quienes son los propulsores de una sociedad parasitaria que ya está en las universidades tú en los grupos y a diario dándole picafue a los muchachos para que voten por eso y a diario tú ve a diario tú ve como se levantan masas atrás de individuos que tú dices y este con cuatro aquí ¿cuál es el principal problema? finalmente la educación finalmente no crean en estadística no crean en estadística porque aquí la gente dice el 80% de los franco macorizanos somos tal cosa ahora bien ahora si fuera ahora si fuera dando números sin tener si fuera ahora bien por ejemplo miren si fuera por ejemplo cuando usted lee yo lo que sí creo que en poco tiempo vamos a abrir la farmacia yo creo que la gente bueno que que verdad que se inscriba que se agregue a las a las páginas de investigación científica por ejemplo como nature como science ¿por qué? porque ahí usted ve que cuando hay algún tipo de investigación no porque no 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 la gente hay que llevarlo señores entonces ¿por qué? porque ahí son las universidades que hacen las investigaciones no es la policía